Hola queridas amigas, el día de hoy les vamos a enseñar a elaborar este lindo diseño, un accesorio muy fácil y muy bonito, lo podemos utilizar en ganchos o lo podemos utilizar en las balajas para las bebés, un accesorio super sencillo y fácil. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, las medidas para este diseño son los siguientes, en centímetros 3.8 centímetros de ancho y aproximadamente 16 centímetros de larga, en pulgadas 1.5 pulgadas por 6.5 pulgadas. Vamos a trabajar 6 tiras, lo que acabamos de doblar son 3.8 centímetros que es lo mismo del ancho de la cinta, para que ustedes tengan en cuenta ese edad. Ustedes cogen este extremo y lo pegan de esta forma, les va a quedar así y por detrás de esta forma. Doblamos, nos ha quedado este pliegue para el lado derecho, voy a sujetar acá con una aguja o un alfiler, doblamos la misma para el lado derecho. Aquí doblamos aproximadamente 3.8 centímetros y cogemos, doblamos esta cinta, la doblamos hacia atrás. Estas dos dobladas hacia la derecha, esta la vamos a doblar hacia la izquierda, 3.8 doblamos y vamos a coger hacia el otro lado, doblamos y doblamos, nos van a quedar hacia el otro lado, de esta forma. Con este pétalo ya hemos armado una flor, le voy a dejar el link para que ustedes lo puedan observar. Hoy lo vamos a hacer es en este moño. Nos quedan las dos tiras y esta la vamos a manejar una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Vamos a pasarle aguja de hilo para armar lo que es la base y luego armamos las dos de encima, unimos, colocamos el centro y decoramos a gusto. Aquí vamos a tener en cuenta que pasamos una puntada pequeñita para coger el doblez, para que no se nos suelte y ahí sí vamos a pasar dos más, dos puntadas más. ¡Gracias! ¡Gracias! Así nos queda ya el moño ya fruncido, vamos a armar las otras dos piezas. ¡Gracias! 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 Nos queda la pieza de esta forma, aquí es la abertura para que ustedes lo puedan observar y nos queda de esta forma lo que son las aberturas, todas para el mismo lado las organizamos. Vamos ahora sí a ensamblar nuestro moño. ¡Gracias! Voy a utilizar una abertura decorativa. Voy a utilizar una abertura decorativa. Para encontrar una abertura desenf Elektronización, obviamente, una abertura que sea mat. ¡Gracias! A continuación, nos vemos en la siguiente OHL, con Dios a nichar nuestra propiakleidez. gracias,看看 que el mardo abertura desenfrenzada. ¡Gracias! Un mano de Trabajo de la performinga, hacia cast Влад nivel 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a aplicar pegamento para poner unas mini perlas del mismo tono. Ya es opcional lo que ustedes quieran hacerle a cada moño. Ya es opcional lo que ustedes quieran hacerle a cada moño. Ya es opcional lo que ustedes quieran hacerle a cada moño. Ya es opcional lo que ustedes quieran hacerle a cada moño. Voy a aplicar esta moña. Y ya es opcional lo que ustedes quieran hacerle a cada moña. pegante especial para que no se nos vaya a soltar. Ustedes pueden conseguir en donde compren todos sus materiales, pregunte pegamento para perlas o para brillantes. Adicionalmente ustedes le pueden colocar cualquier aplicación que deseen, dependiendo ya los gustos de las clientas, ya como exijan o como piden. No se les olvide compartir nuestro video si les ha gustado, Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.